La Municipalidad de San Martín de Porres La Municipalidad de San Martín de Porres de manera conjunta con el Ministerio de Cultura y diversas asociaciones culturales presentaron el ritual Hatun Kurat Raimi en la zona arqueológica El Paraíso, ubicado en Chiquitanta. Cada 21 de junio, día del solsticio de invierno, se realiza el tradicional Hatun Kurat Raimi con una escenificación en la que participó el alcalde Adolfo Matos Piallo acompañado del teniente alcalde Walter Salino. De esta manera el municipio sanmartiniano busca que estas actividades identifiquen el pasado histórico y cultural del distrito.